Hay cositas, ¿no? Vamos a poneros un vídeo Que no sé si da para una llorada importante Vamos a ver el vídeo y ahora lo comentamos Bueno ¿Qué es esto? Esto no... Venga Javi, se pira, mira, mira, mira Venga Javi, vete A ver si nos desmonta el estudio entero Se ha pirado, ¿eh? Bueno, chavales Bueno, es que eso se está convirtiendo en más habitual De lo que me parece Básicamente, para los que no... Bueno, para todos, por explicarlo un poco Es un vídeo de Sarah Landry en una Blackboard No sé específicamente en cuál Pero es otra vez con reggaetón Es un tema otra vez de Bad Bunny Como hizo... Como ya hizo esa señora, Javi Como ya hizo Emery Lens, aunque no nos gustase La verdad que nada Pero bueno, vuelve a hacerlo Sarah Landry Y ha habido otro He visto también que me ha salido hace poco No sé si es un vídeo antiguo quizás Que es Nina Kravitz Así que todo eso Hace que me esté dando bastante miedo En lo que está ocurriendo Te ha cuidado, te carga el micro No, 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 tranquilo Básicamente... Ten cuidado con el cable El cable que después no se te escucha Se me escucha, hombre Se me escucha ¡Mira, hola! Ahí hemos reventado los oídos a la mitad de los oyentes Ten cuidado, ten cuidado Y la otra mitad tiene ya los tapones post Por eso nos han caído sordos A ver, yo veo un gran problema El gran problema es que no es una cosa repentina Está empezando a ser habitual Porque tenemos tres, tres veces Entonces, cuando algo se empieza a hacer habitual Es que no me gusta, tío Es que no me gusta, lo siento Creo que el público de Blackboard es definidamente algo Definidamente, pues, esa gente que quiere escuchar tal estilo de música Y creo que no combina nada lo de Blackboard con Bad Bunny No, es que no lo entiendo Es otra vez lo del Brunch O lo del Brunch, como quieran decirlo Me da igual Es otra vez lo mismo Es una polla, ¿no? ¿El público va a escuchar reggaeton? ¿El público que va a Blackboard quiere escuchar reggaeton? Bueno, yo te voy a decir una cosa respecto a Sara Landry Y yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo conmigo Yo no me lo esperaba En plan, no me lo esperaba No, es lo mismo que Millilent ¿Tú te esperabas de Millilent? No me lo esperaba Pero al mismo tiempo Podría esperármelo ¿Sabes por qué podría esperármelo? ¿Por qué? Yo a Sara Landry La he visto con ese rollo Sightrans De También Como a los Indira Paganos También ¿Sabes? Y quiera o no Ese rollo Es un rollo que Empiezas por una cosa Que después terminas en otra Tú ya me entiendes, ¿no? Bueno No sé Es que Por cierto A Nina Karabi también le pasa lo mismo Nina Karabi tiene temas de tecno Digamos que son temas de tecno Muy suyos Que son muy femeninos ¿No? En ese aspecto, ¿no? Entonces De ese tema de tecno tan femenino Puedes pasarte a algo Que sea más Yo creo que hay un paso importante Sí, hay un paso Creo que hay un paso importante Pero yo me lo No me lo esperaría Pero también En algún tiempo me lo podría esperar ¿Sabes? En plan Podría esperármelo, ¿sabes? Yo aquí no entiendo dos cosas La primera es Sara Landry Una señora que está En un momento de su carrera Y en una proyección Tremenda No tiene sentido Creo que no Creo que no tiene sentido Creo que Es ponerte piedras en el camino Porque estás en una industria Pues que es La de la música electrónica Entonces creo que A mí personalmente Lo primero no me gusta Ya sabéis que no es nuestro estilo Que no nos gusta No podemos hacer más Pero a partir de ahí Haciendo una crítica constructiva Y explicando las cosas Es No lo entiendo Porque estamos en Blackboard Porque aquí creo que hay un estilo Entre comillas Más o menos cerrado ¿No? Digamos Hard techno Quizás a veces industrial Tenemos un poco Quizás a veces de De estilos más fuertes Como el hardcore Hay alguna influencia Sí Hay ese tipo de estilos Pero creo que el reggaetón No es una opción Sara Landry estaba en un momento De su carrera Creo que más importante Porque está en una proyección tremenda Y no entiende Eso creo que le resta Más que gana Y la segunda cosa Que tampoco entiendo Es por qué esto solo se hace en España Yo creo que Sara Landry Esto no lo hace En Alemania En Portugal En Francia En Bélgica En Holanda No veo eso No veo eso fuera de España Bueno La otra vez vi un comentario De una persona Que puso un comentario En nuestro Un reel nuestro ¿No? Sí Y creo que yo dije Nada Este tío está loco ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que está loco? Sí, sí Hombre Así no puede No, pero Pero de verdad De verdad Y Pero ahora Ahora le empiezo a creer ¿No? Y Fíjate lo que voy a decir Si no ofendé a nadie En plan Me dijo No me lo dijo a mí Si no lo puso un comentario Dijo El público de Blackboard Son reggaetoneros camuflados Eso lo puso ¿Estás de acuerdo con eso? Eso lo puso Y yo dije Este tío está loco ¿Cómo coño va a ser El público de Blackboard Reggaetoneros camuflados? Si Blackboard es lo más duro que hay Es lo más Todo lo contrario al reggaetón Pero claro Después tú te pones a ver Hay gente muy pura Puedo decir gente muy pura Pero después Blackboard También está trayendo gente De otro estilo De otra zona de confort Como digo yo A Blackboard Y es gente que tú la ves Y dices Esta gente son Gente que tú dirías Escuchaba Bunis Pero después lo ves vestido De negro con cuero Ahí topegado Yo partiendo de ahí Creo que entiendo Que la gente pueda Escuchar en su casa Reggaetón Y que pueda ir a una Blackboard Y que pueda salir En algún otro momento A una fiesta de reggaetón Lo entiendo ¿A qué me quiero referir yo con esto? ¿A qué me quiero yo referir con esto? A la gente al final Le gusta la variedad Es decir A ti te puede gustar La música electrónica Pero te puede gustar el reggaetón Creo que no son compatibles Pero No entiendo Que si tú vas a una fiesta En una fiesta de reggaetón Están empezando a meter también tecno Y en una fiesta de tecno Están empezando a meter reggaetón Entonces Tío Si estamos en una Blackboard Que es música electrónica Vamos a dedicarnos A hacer música electrónica Por favor Pero tú sabes que es lo que pasa Que al cuadrarme esto Puedo pensar Que tú dices No, pero si yo vine a Blackboard Para escuchar tecno Y dices Pero si después a lo mejor Una parte del público Una parte del público Estoy empezando a estar de acuerdo con eso Claro Si después una parte del público Que va a Blackboard Son de los que escuchan reggaetón En plan así afuera Y van a Blackboard A lo mejor De rollo en plan Vamos a pegar una fiesta Todura loca De vez en cuando ¿Sabes? Pero después de su casa Escuchan reggaetón Es como tipo Si me ponen a lo mejor Una canción de reggaetón ahora Puede que incluso Te la baile aquí ¿Sabes? Por eso mismo Por eso te lo digo ¿Sabes? Estoy viendo el vídeo En el vídeo Bueno A ver Tampoco me estoy bailando a los locos El de la gafa que está ahí Yo creo que está un poco flipando Está en plan tipo rollo Bueno Hay uno ahí abajo Con gafas puestas hacia arriba Mira ese 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 yo creo que está un poco diciendo ¿Dónde me he metido? Se está mirando hacia atrás Se está mirando de los lados Voy a mirar hacia atrás Porque delante Lo que estoy viendo no me gusta Después los que están grabando Yo creo que los que están grabando Son Pueden que sean No te metas con la gente Los que están grabando Puede haber dos tipos Puede ser Que sea Que estén flipando Por lo que está pasando Yo creo que mucha gente Lo está grabando para esto Para luego decir ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O puede ser Que gente que lo esté grabando Porque lo esté gozando ¿Sabes? Puede ser No puede escarotar nada ¿Sabes? Por eso mismo te lo digo En plan Puede haber dos personas Dos tipos de personas Que estén grabando El que no se lo esté creyendo Y digo ¿Dónde cojones me he metido? O el de Me la estoy gozando party Aquí No me lo creo Que me esté poniendo Mi tema de Bad Bunny Los como vivo ¿Sabes? En plan Me como a Blackboard Son el mejor evento del mundo Pues sí La verdad que es un poco una pena Creo que si tú vas a Blackboard Yo voy a escuchar música electrónica Es porque Porque voy a eso Es decir No Si quiero escuchar Bad Bunny Pues me iría a un concierto O me iría a una fiesta De Alabama Ice Con todo el respeto del mundo A ese hombre A ese hombre Que puse ese comentario Que en su momento Lo tuve Lo tomé por loco Lo ya Lo tomé por loco Porque claro Dije Este hombre tío Dije ¿Cómo va a venir gente del reggaetón Aquí a Blackboard Si Blackboard es lo más duro A ver Yo también digo Que creo que es un sector Pero te digo una cosa Te digo una cosa Me sale mucha gente en TikTok Que después tú lo ves en su perfil Y dices Esta gente A ver Que yo tampoco soy el típico Este rabero loco Que va en plan A tope No pongas estereotipos tío Pero claro Yo voy a todas las partes A mí no me va a venir nunca A una fiesta de reggaetón A mí me puedes ver en una fiesta de rap De hip hop Me puedes ver En una fiesta de rap y de hip hop Me puedes ver sin ningún tipo de problema Pero el reggaetón no ¿Sabes? El reggaetón no me puedes ver Me puedes ver en house En una buena fiesta de tech house De tecno De hard tecno Pero de reggaetón no Y por eso lo digo Yo creo que Es que me sale mucha gente en TikTok Que tú lo ves y dices Este escuchaba a Bunny Este escuchaba a Bunny Y se ha metido Y va a Blower hermano Y va a Blower Con un outfit más caro Que mi casa ¿Vale? Porque va Yo voy a Blower hermano Una subadera topocha Y un vaquero ahí Todo cutre Como va mucha gente también Que yo he visto gente Que va peor que yo ¿Sabes? Y hay gente que va hermano Y tú dices Este tío se ha comprado aquí Una chaqueta de cuero De 100 pavos Uno tal Y tú dices A ver yo no veo incompatible Que te guste el reggaetón Y te guste El tecno O el hard tecno En este caso Creo que no es incompatible Simplemente creo Que aquí no pega ni con cola Porque estás yendo A una fiesta Que es decir Tú estás en una Blackboard Y tú pides hard tecno Creo que no pega No pega en ningún momento Y bajo ningún criterio Ponerte aquí un tema de Caponi Pero No sé yo A la gente que lleva Blackboard No sé cómo le sentará esto No sé si le ha gustado A Sara Landry Que haya puesto reggaetón En el sentido de decir Voy a llamarlo otra vez Para que venga Cuando hablemos con alguien De Blackboard Voy a saber La tengo que hacer Es que no hay más Yo la voy a hacer Yo ya te digo Yo soy el portavoz De la gente Y es más La gente me dijo Oye sigue metiendo caña Nunca deje de meter caña A preguntas incómodas No es meter caña Es decir Lo que pensamos sin miedo A que nadie te diga nada Es que me da igual Es lo que yo creo que hacemos No es meter caña Es si algo no me gusta Lo cuento Y me da igual Lo que digan O lo que me digan O lo que me cuenten O lo que O por ejemplo Alguien que se enfade Y no le siente bien Y diga Voy a ser hater O directamente Paso de ti Si me pide una entrevista No voy a hablar de ti No tengo ningún problema Si es que yo voy a decir Lo que piense Y a quien no le guste Que no lo vea Es que no hay más Yo creo que Bueno No sé Yo por ejemplo Si hubiese pagado un ticket Para esta Blackboard Yo me hubiese puesto a llorar La verdad Yo me hubiese ido Me hubiese ido No, no de verdad Te lo juro Me hubiese ido Me hubiese salido Yo creo que eso No le da nada A Sara Landry Lo puedo No lo entiendo No lo comparto Pero creo que lo hace Porque es España Yo creo que El de la gafa El de la gafa Está llorando un poco Pero Javi En otro país no lo hace Lo hace Creo que Esto mira Te voy a decir una cosa Tú esto no tienes cojones De hacerlo en Alemania Te lo digo yo Esto no lo hace Pero yo en parte Puedo incluso Llegar a comprender Por qué lo hace Yo creo que al final Sabe que está en España Que es un país donde Evidentemente Evidentemente hay mucha influencia latina Y aquí lo puede hacer En otro lado es posible Que la sala se quede sola Y que incluso Le abucheen O le digan de todo Entonces esto en España Pues sí Desgraciadamente lo puede hacer Creo que Mucha gente Se le ha vuelto a caer otro mito Pero claro Porque se la la triva Hacia arriba Como un cohete Yo creo que la moraleja Y el fin donde quiero llegar Es el siguiente Tú esto no podrías hacerlo en Alemania Porque la gente Te abuchea Pero en España Aunque tú digas Blackware una fecha de Hard Ten Yo creo que Dentro de De la gente que va a Blackware Hay mucha gente que escucha reggaeton Y eso estoy totalmente 100% seguro Vamos Y me creo Ya me creo A este hombre Que dijo el comentario Van gente Van reggaetoneros Camuflados Me lo creo Me lo creo Yo me lo creo Una parte puede ser Me lo creo Yo creo que van No queremos generalizar Yo creo que van Muchas niñas Y muchos chavales Que han visto Blackware Por TikTok Y han dicho Hostia que esto Tal otro Van para una Blackware Para grabarte Cuatro movidas Vestido de negro Y para decir después En su clase Que han ido a una Blackware De Terno Que malo te soy En plan Ha visto donde he estado ¿Sabes? Pero después en el fondo Solo es típico Que te van a Una fiesta de reggaeton ¿Sabes? Yo creo Yo creo Cada uno que haga Lo que vea Y puede estar en uno Y puede estar en el otro Pero claro Yo que he comprado Un puto ticket Vale Una entrada Para ir a esta fiesta Con el fin de escuchar Un buen Terno Un buen Hard Terno Porque la fiesta El evento se trata de eso El evento es de Terno Hard Terno Yo por ejemplo Es que si pago Para Blackware Pago para eso No pago para escuchar reggaeton Y es el fin que yo quiero llegar ¿No? Aunque haya gente Que escuche reggaeton Me da suda ¿Sabes? Yo quiero escuchar Terno Y Hard Terno Es que la gente Que escuche reggaeton Sabes diferenciar Donde está Es decir Tú puedes hacer lo que tú quieras Si te gusta el reggaeton Y te gusta el Hard Terno Yo creo que la gente Sabe diferenciar Y puede ir De una fiesta de reggaeton A una fiesta de Hard Terno Pero Creo que combinar ambas No está bien Creo que Si vas a una fiesta de reggaeton Escuchas reggaeton Si vas a una fiesta de Hard Terno Escuchas Hard Terno Aunque te gusten las dos Tío Y creo que cada vez más Están empezando a mezclarse Los dos estilos Y me parece un poco Una patraña Porque no es Ni una cosa ni la otra Se queda ahí en medio En una cosa rara Esto ya es porque Básicamente te cargas la fiesta Te cargas la esencia del evento Y ya dejas de tener Tu esencia Tío Y tú No sé Es que si ya le empiezas A meter reggaeton A esto Ya es como que Dice Blackwell Sí Pero bueno Si Blackwell mete reggaeton Paso de ahí ¿No? En plan Puede ocurrir Hay fiesta y fiesta Yo por ejemplo Criterio A mi Criterio no me gusta Criterio a mi no me gusta nada La respeto Pero no me gusta Y Criterio es Ese pachangueo de Tejau Con reggaeton ahí Por ejemplo Pero es eso Pero es eso Pero sabes que es eso Sabes a lo que vas Tú sabes a lo que vas Que te vas a encontrar Aguade Que te vas a poner pachangueo Si te gusta El gordo El gordo Madre mía el gordo Bueno ahora hablamos de eso El gordo Madre mía Que también el gordo Es pues pachangueo Ahí tú sabes En plan Tejau Pero Javi Tú vas a ver eso Tú estás pagando un ticket Para ver Pero bueno yo creo que aquí La culpa no es de Blackwell Aquí la culpa es de Salandri Aquí no hay ningún problema Aquí Blackwell no tiene culpa ninguna Yo creo que es Salandri De hecho A ver si Si podemos estar con No sé si la semana que viene Estaremos con Dexface En Pandora Yo es que Javi Le diré ¿Qué te parece esto? Yo es que le voy a preguntar Oye ¿Ha sentado bien esto en Blackwell? ¿Estáis de acuerdo con esto? Y ya que Que responda Y que cuente Lo que a Blackwell le parece Porque evidentemente aquí Esto es el criterio del artista El artista se prepara su sesión Y sabe que si Se prepara eso Sin decirle a Blackwell Oye que pongo Estoy seguro Estoy segurísimo El 100% Que hay mucha gente Del equipo de Blackwell Que dirá A mí esto no me ha gustado A ver que nos cuento Bueno Poquita cosa más Ya no hemos metido con todo el mundo Ya está Venga Fuera Ya hemos terminado Bueno Vamos rápido Una hora de programa otra vez Vamos Hoy sí que se nos estamos colando Vamos